Buenos días. Antes de nada, agradecerles su presencia y su interés. Vamos a hacer una de la valoración que el Grupo Parlamentario Popular realiza sobre los presupuestos de la sección 14 relativa a la Consejería de Obras Públicas y de Ordenación del Territorio. Este análisis y valoración y el estudio los hemos hecho tanto el diputado Guillamón, aportando su vasta experiencia en obra civil y en infraestructura como un servidor. En primer lugar, cuando analizamos estos presupuestos del Grupo Parlamentario Popular tenemos que contextualizarlo. Todos sabemos la situación que hay. Sabemos que la región de Murcia no es una isla dentro de España. Sabemos la difícil situación y que, por lo tanto, tenemos que adaptarnos, como digo, a estas circunstancias y, sobre todo, al equilibrio presupuestario, a ese no gastar más de lo que se tiene. Y adaptarnos, además, a un conjunto de los presupuestos regionales eminentemente sociales, en los que más del 80% se dedican a políticas sociales del estado de bienestar, sanidad, educación, dependencia, y, por lo tanto, con los escasos recursos que quedan después de esto, pues tenemos que hacer la mejor distribución posible. Creemos que los presupuestos que presenta la Consejería de Obras Públicas son unos presupuestos serios, rigurosos y posibles, y que, además, centran su actuación en la vertiente más social de las competencias que tiene encomendada la Consejería. Valoramos muy positivamente, además, que más de la mitad de ese presupuesto, no les vamos a entretener en cifras, porque ya el consejero ha dado detalladamente las cifras, pero que más de la mitad del presupuesto vaya destinado a inversiones productivas y inversiones reales. Valoramos también como un avance que esos más de 43 millones de euros destinados a territorio, urbanismo y a vivienda, vayan prácticamente destinados, como digo, a su vertiente más social. Por un lado, al apoyo y a la lucha decidida por posibilitar ese derecho fundamental de acceso a una vivienda digna, ayudando a las familias más desfavorecidas a que puedan acceder a una vivienda bien a través de la compra o bien a través de ayudas de alquileres, y también ayudando a que aquellas familias que tienen problemas no pierdan esa vivienda, a través de la Oficina de Gestión Social de la Vivienda y a través de los numerosos convenios que ya se han citado con el Tribunal Superior de Justicia, con la Federación de Municipios y con el Colegio Economista. Y la otra vertiente social importante que tiene esta partida, también se ha mencionado, pues no podía ser otra que… ¿Qué actuación más social que el ayudar y el que vayan dirigidas esas partidas a aquellas personas que durante cuatro segundos vieron cómo perdían a familiares, vieron cómo perdían sus hogares, cómo perdían sus medios de vida, cómo perdían sus trabajos y cómo perdían el entorno vital que les rodeaba? Pues el que la mayor parte de este presupuesto vaya dirigido a esas personas, estoy hablando de los lorquinos, los que sufrimos el terremoto del 11 de mayo de 2011, también es de una valoración muy, muy positiva. En cuanto al departamento de carreteras, correspondiente también a la sección 14, igual, se centra, como todos los presupuestos de esta consejería, en una vertiente social y, como digo, en Lorca. Somos conscientes que durante las épocas de bonanza en la región de Murcia se ha gestionado bien, se ha gestionado eficientemente y, por tanto, se ha hecho mucho y muy bueno. Somos la segunda comunidad en proporción de toda la región, de toda España solamente superados por Madrid, que tenemos la mejor red de vías de primer nivel. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, en épocas en las que no se pueden destinar todos los recursos a nuevas infraestructuras o infraestructuras voluminosas, es a conservar y a mantener aquellas que ya tenemos. Esta región se lo puede permitir, porque cuando se podían hacer, se hicieron las cosas muy bien y somos un referente a nivel nacional en cuanto a infraestructuras y a carreteras. Por lo tanto, valoramos también positivamente que gran parte de estos recursos se destinen al mantenimiento de estas carreteras, destinando más de diez millones de euros a la red viaria de Lorca. Como digo, Lorca siempre es presente. Qué mejoración social que ayudar a aquellos que lo vieron todo perdido. También se centra este presupuesto en materia de carreteras en la seguridad vial. Creemos que es importante. Y, además, prueba de ello y del compromiso firme del Gobierno regional es los numerosos premios a nivel nacional que ha recibido la región de Murcia en cuanto a seguridad vial. Y, por último, destacar en cuanto a la Dirección de Transportes y Puertos, que supone un 8% del presupuesto total de la consejería, destacar ese apoyo que se hace al sector del transporte, que es importantísimo en la región de Murcia y que es un referente a nivel nacional, sobre todo el transporte en frío del sector agroalimentario, frigorífico, y la vertiente social también del transporte. Ese apoyo y esa apuesta decidida porque tengan acceso a esa movilidad las personas más desfavorecidas y, sobre todo, el conjunto de los ciudadanos. Con esas concesiones, pues, con el bono relativo a la universidad y al colectivo de la UPCT, con esas concesiones para las cercanías en Murcia y también con ese trabajo que se está haciendo para la tarjeta única de todos los transportes en el Ayuntamiento de Murcia. Esta es, en resumen, la valoración que hacemos de estos presupuestos. Creemos que son los mejores los presupuestos posibles con los recursos existentes, unos presupuestos que ayudan a quienes tienen que ayudar, destinados principalmente a las personas, unos presupuestos sociales y unos presupuestos para el ORCA también que creemos que es justo y necesario ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y, además, un presupuesto también centrado, no en las grandes infraestructuras, pero sí en conservar y mantener las buenas y las muchas infraestructuras que tenemos. Por nuestra parte, esto es todo. No sé si tienen alguna cuestión, compañeros.